Metidme en la canción y se salas a mí, acompáñenme, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo tú eres, Señor. Gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Hay algo roto en las calles que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Aleluya. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Y yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi ser y mi cuerpo han cambiado. Y en este lugar en que estoy, todo uso de calma. Mientras abajo en la tierra se gritan las calmas. No me encuentro en la tierra, no me encuentro en la tierra, no me encuentro en la tierra. No me encuentro en la tierra, no me encuentro en la tierra, no me encuentro en la tierra. Mientras abajo en la tierra se gritan las calmas. No me encuentro en la tierra. No me encuentro en la tierra, no me encuentro en la tierra. Me pierda, pronto se gana en tu beso Me logra en tu vida, lamento Grito, grito los días de azucar Procura, dar en lo mejor de tu vida Para concierte en mi vida Para concierte en mi vida Para concierte en mi vida Que será mi vida, el mar Despierta, despierta, despierta Me logra en el momento Para concierte en mi vida Forcura, dar en lo mejor de tu vida Para concierte en mi vida Para concierte en mi vida No voy a dejar tu mente que no habrá en tu vida No de eso, que y solo pide mi amor No de eso, que no de eso No lloré, no haré lo que queréis de tu vida Aracate en la noche, la 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 Y aña que te da un día Quarada en la noche,, la 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 Elor de la noche, la 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 Y aña que te viven, lo de todo Anda no pucuruna Y aña que sólo nos gusta Lo de todo, te da un día Lo de todo, te da un día ¿Quién me puede conquistar? 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 ¿Quién me puede conquistar?